Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. El día de hoy quiero platicarles, contarles un poquito, compartir una que otra foto sobre un lugar pues bastante turístico, yo diría más que nada en verano porque yo pienso, siempre digo que es la mejor época en cuanto al clima para visitar Lituania, visitar diferentes lugares, no necesariamente turísticos obviamente, pero bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre la colina de las cruces o en lituano se llama Kriju Kalnas, así que si les gustaría escuchar sobre este lugar, de qué se trata, de las cruces obviamente, pero porque digamos que es importante y porque es un lugar turístico pues quédense a ver este video. Primero que nada, este video ya lo había grabado y ya se me había olvidado, de hecho ya lo había grabado y lo grabé hace ya un tiempo porque de hecho alguien de ustedes me lo había pedido, este lugar creo que también se lo he mencionado al menos en uno o dos videos, pero no había hecho un video aparte, aparte valga la redundancia de aquel video que digo que ya había grabado, pero este año lo empecé con problemas técnicos de computadora, de mi memoria externa, donde ya tenía videos guardados, porque obviamente voy grabando y sacando todo, más o menos todo, digamos, de la tarjeta que uso para grabar y pues se perdieron aquellos videos y pues tengo que volver a grabar este video, así que para mí es medio repetitivo a pesar de que lo grabé hace ya pues unas cuantas semanas, pero pues nada, no importa, cosas pasan, lo importante es poder volver a hacer algo y pues que no sea el fin del mundo, porque a veces sí no hay vuelta para atrás, ¿no? En este caso sí. Pero bueno, este, como les acabo de decir en la introducción, el día de hoy quiero compartirles un poquito, hablarles un poquito sobre un lugar que se llama la Colina de las Cruces, de hecho en la foto del video, pues les muestro este mapa, bueno, técnicamente sería como un mapa de Lituania y aquí vienen las cruces y aquí dice Kriju Kalnas, a lo mejor mi cámara no enfoque, pero bueno, Kriju Kalnas es la colina de las cruces en Lituano, Kalna sería técnicamente montaña, o sea, la palabra significa montaña y Krije sería cruces, entonces y pues más o menos, digamos, como la imagen, por así decirlo, la colina está, pues digamos, en la parte norte de Lituania, más o menos en este lugar, está cerca de la ciudad de Showley, yo fui a ese lugar con mis maestros de música hace unos años, ya serán ahora, qué sé, como siete, seis años más o menos, sí como hace seis años más o menos no había visitado ese lugar porque pues queda algo lejos, digamos que de la capital y si no tienes coche, es difícil llegar, digamos, o sea, es más complicado llegar, digamos, que allá porque no es en la ciudad de Showley, sino como a 10, 12 kilómetros de la ciudad de Showley, pero si tomas un tour por los países bálticos, normalmente ese punto, ese lugar está, digamos que en, bueno, así lo he visto, así me lo han platicado, digamos así, los mexicanos, por ejemplo, que han visitado los países bálticos, que, y bueno, la gente con la que he trabajado como guía de turistas, normalmente pasan por ahí porque, digamos que ese camino, por así decirlo, es el camino que lleva a la capital de Letonia, Riga, entonces es un punto, digamos, turístico que pueden visitar, no tienen que desviarse demasiado, entonces, este, o pues pueden hacerlo en coche, obviamente pueden ir a la ciudad de Showley en autobús y luego, pues, buscar cómo llegar, digamos así, o cómo regresarse de, de la colina, pero siento que lo más fácil es en un tour, o en, en coche propio, digamos así, ¿no? O rentado, podría ser, obviamente, también, y pues, es un lugar lleno, lleno de cruces, grandes, chiquitas, medianas, de madera, de metal, digamos así, de diferentes formas, por así decirlo, estuve leyendo que hay como 200 mil cruces, más o menos, y ese dato ya es de hace casi 20 años, así que supongo que nadie ha vuelto a, a, a contarlas, porque imagínense contar hasta 200 mil si es medio complicado y no están como registrando, digamos, que a cada persona que deja su cruz, por así decirlo, entonces, supongamos que ya en este punto, digamos que del partido ya habrá más cruces en esa colina, y tampoco es una colina que digas gigante, digamos así, para tanta cantidad de cruces, y pues, resulta que los primeros como datos, información escrita, por así decirlo, sobre las cruces en, en este lugar, aparecen a mediados del siglo XIX, pero se piensa que las primeras cruces posiblemente empezaron a aparecer ahí un poquito antes, unos años antes, después del levantamiento de 1831, o sea, hace 200 años, básicamente, cuando el gobierno de Sar, digamos así, pues, mató cruelmente a, a los participantes del levantamiento, también a la gente llevó más cruces a 30 años después a ese lugar, después de otro levantamiento que fue en 1863, y pues, más, digamos que empezó a subir, por así decirlo, el número, la cantidad de las cruces a partir de inicios del siglo XX, o sea, como a partir de 1900, más o menos, la gente empezó a ver ese lugar como lugar sagrado, por así decirlo, lugar donde, pues, podían acudir para pedir como la protección de Dios, por así decirlo, o bueno, rezarle a Dios, tal vez también, y pues, este, empezaron a llevar sus cruces, obviamente, como les acabo de decir, de diferentes tamaños y de diferente material. Durante la época soviética, ahora sí que el gobierno soviético vio que ese lugar era como muy importante, y digamos que reflejaba o mostraba la parte religiosa como muy fuerte de los lituanos, por así decirlo, y, pues, eso, la religión iba en contra de, de la ideología soviética, porque, pues, eran, o uno tenía que ser ateísta, digamos que en la época soviética, los 50 años que Lituanía estuvo bajo su yugo, entonces, pues, decidieron que no, pues, hay que quitar ese lugar, hay que demolerlo, y eso es lo que hicieron, este, con maquinaria, quemaron lo que no pudieron quemar, lo rompieron, etcétera, etcétera, o sea, lo, o sea, lo quitaron de la faz de la tierra, por así decirlo, bueno, las cruces, digo, la colina, pues, siguió ahí, digamos así, bueno, más o menos, supongo, ¿verdad? Y, este, pero aún así, o sea, aunque también decidieron de dejar como, pues, guardias y todo eso, por otros como 20 años estuve leyendo, digamos así, o estuvieron, digamos que cuidando ese lugar para que la gente no, no fuera a dejar sus cruces, o sea, no volviera a hacerlo, digamos así, pero aún así, las cruces aparecían, la gente se las ingeniaba, según yo lo entiendo, digamos así, buscaban el momento, tal vez, pues, perfecto para dejar una crucecita, así sea, una pequeña, digamos así, y, pues, a cada rato aparecían esas cruces y cada rato las, pues, las quitaban, no sé si también las quemaban o rompían simplemente, o las tiraban a la basura, yo no sé, pero, este, el chiste es que, pues, como que, como si fuera un milagro, ¿no? Renacía como esfinge, digamos así, ese, ese lugar, hasta que ya, digamos que a finales de los noventas, cuando empezó ya como el, el, el movimiento por la, por así decirlo, o empezaron a hacer cosas por la independencia, para independizarse, digamos así, Lituania y otros países, obviamente, es que la gente volvió a acudir a ese lugar cada vez más, a llevar más cruces, creo que ya tampoco ponían tanta atención, digamos así, en ese lugar, pensaban en otras cosas más, digamos así, el gobierno soviético me refiero, y, pues, digamos que ya en la Lituania independiente fue que, pues, revivió, renació, digamos así, ese lugar, y, pues, como un, no sé, como un empuje, por así decirlo, creo que le dio, creo, y, pues, lo estuve leyendo, le dio la visita del Papa Juan Pablo II al lugar en 1993, en septiembre, creo fue, donde él dio misa, digamos así, también por su petición, digamos, cerca del lugar, abrieron una, o construyeron, más bien, este, un, un monasterio franciscano, no me sale, es que Lituano es con P, y en español es con F, franciscano, entonces, este, entonces, allá, no solamente gente del, del país, o sea, los lituanos, pues, iban ahí, sino empezaron a llegar los extranjeros, digamos así, los peregrinos, tal vez, entonces, no solamente hay, hay cruces en ese lugar de Lituania, o de los lituanos, cruces que, que, que dejaron, digamos así, los lituanos, sino que hay cruces de otros lugares, por ejemplo, Polonia, muchos polacos van a ese lugar, a lo mejor habrá quien, pues, no sé, alguien de México, habrá dejado una crucecita, a lo mejor no cruce, llevada desde aquí para allá, pero, pues, un mexicano que, pues, compró, porque puedes comprar ahí cruces, postales, información sobre el lugar, también como folletitos, por así decirlo, entonces, este, no es un, es un lugar solo en el sentido de, es que, que está como en medio de la nada, entre comillas, digamos así, no es en medio de la ciudad, pero no es como que no más la colina, entonces, o sea, sí, hay, hay ventas, por así decirlo, y es, hay baños, por si les interesa también esto, entonces, este, si no llevas tu cruz, puedes, puedes comprarla, o la pueden llevar, por ejemplo, en este caso, ya que yo vivo en México, pues, desde México, o desde España, desde Estados Unidos, desde Perú, Argentina, República Dominicana, de donde sea que vayan, digamos, a ese lugar, y este, y también sé que pusieron la cruz del Papa Benedicto XVI, ahí está, obviamente, para encontrar la cruz de cada persona, pues, famosa, o conocida, digamos así, que haya visitado ese lugar, hasta la cruz del Papa, yo creo, bueno, la cruz del Papa, Juan Pablo, a lo mejor por ahí está, porque no, no recuerdo, pero es que, o sea, no recuerdo, me refiero a haber leído cuál es la cruz, ¿no? Pero, este, digamos que hay tantísimas cruces ahí, que, pues, puedes pasar todo el santo día, imagínense, así sean 200 mil hasta el momento, pues, no puedes leer cada crucecita, digamos así, este, para ver, pues, de dónde viene, o de quién es, normalmente ni ponen de quién es, ¿verdad? Puede que, pues, veas que es un idioma que no entiendes, tal vez, este, polaco, a lo mejor, o alemán, o lo que sea, o español, en su caso, porque, pues, no todos los lituanos hablan español, pero, este, pero sí, o sea, hay cruces de muchos lugares, digamos así, o de muchas personas, de muchos lugares, digamos que ahí también estuve leyendo, y medio recuerdo esa noticia, que creo que en 2006 se estuvo quemando una parte de, de la colina o de las cruces, pero no se quemaron todas, así que, bueno, gracias a Dios, digamos así, este, volvió a revivir ese lugar después del incendio, ahora sí que no recuerdo bien la noticia, por qué fue, si hubo un maldoso que, pues, le prendió fuego, o por alguna cuestión de, por ejemplo, calor, o cosas así, no sé, la verdad, no sabría decirles, pero el lugar sigue ahí casi que 20 años después, con muchísimas cruces, y es un lugar, como les dije hace unos minutos, pues, muy turístico, especialmente en verano, obviamente, si van en noviembre, por así decirlo, o en febrero, a lo mejor no habrá tanta gente, porque el turismo, pues, sí, se hace como más lento, digamos así, hay gente, yo creo que da así como más solitaria, ¿no?, visitando el lugar, no tanto en, en grupos, pero sí, háganse el tiempecito, digamos así, en caso de que vayan solos, o sea, renten un carro, digamos así, y no tanto en grupo, y vayan a, a, a Showley, digamos así, para ser como más corto, digamos así, para decirlo de manera más corta, y este, Showley está, les digo, está como a cuatro horas o cinco horas de, de Vilnius, ya no me acuerdo cuánto tiempo hicimos, pero sí está lejos, lejos para los lituanos, digamos así, lejos si no tienes transporte, ¿verdad?, porque ni modo que llegues caminando, para los mexicanos cuatro o cinco horas es cerca, digamos así, entonces todo es muy relativo, pero yo creo que vale la pena visitar ese lugar, y más si ustedes, este, pues, creen en Dios, si quieren pedir algo, pero piense que también no necesariamente es ser muy religioso, muy creyente para visitar un lugar así, porque creo que no hay muchos lugares así, o incluso a lo mejor no existe otro lugar así en el mundo, sinceramente no lo sé, y si existe, digo, no creo que haya muchos, que haya en cada esquina un lugar así, una colina llena de cruces, de doscientas o trescientas a mil cruces, así que no se pierda esa oportunidad cuando, pues, estén en Lituania. Y más nada, hasta aquí este videíto sobre la colina de las cruces, un lugar turístico importante para Lituania, y también, digamos que dicen para los creyentes, digamos así, es un lugar importante, la gente que, pues, cree en Dios trata de ir a ese lugar, de estar ahí un ratito, digamos así, de rezar, de llevar su cruz, tal vez tomarse fotos, obviamente lo tradicional, pero como les acabo de decir, normalmente tienen que tener las mismas creencias para visitar ese lugar, o creer en Dios, pueden ser ateístas, ahora sí que, como en la época de la Unión Soviética, o sea, da igual, sinceramente es un, o simplemente otro lugar turístico, y muy bonito, muy diferente, tal vez, digamos así, como si fuera una iglesia al aire con miles de miles, miles y miles de cruces, y pues espero que les haya gustado este videíto, más o menos conciso, un poquito de historia de ese lugar. Déjenme saber si ya lo conocen, porque digo, gente va ya de muchos lados del mundo, o sea, no solamente de los países más cercanos a Lituania, entonces déjenme saber si ya conocían este lugar, o si no lo conocen en persona, si ya habían escuchado sobre, sobre él, o si son unas de esas personas que me habían pedido este video, o sea, todo lo que ustedes quieran, tal vez qué es lo que se les hizo, lo más curioso, lo más interesante, tal vez el número, tal vez el por qué, o cómo estuvo renaciéndose, reviviendo, digamos, ese lugar, lo que ustedes gusten, todo lo bonito, como yo digo, me lo pueden dejar en los comentarios. También su, alguna otra petición que quieren dejarme también, me la pueden dejar en los comentarios, y pues si este video les pareció interesante, útil, por favor, denle me gusta, compártenlo con la gente que esté buscando información sobre mi país, Natalia, Lituania, sobre lugares turísticos, por ejemplo, y pues suscríbanse a este, a su canal, les mando muchas besos y abrazos, se me cuidan muchísimo, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.